Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La esposa decidió traer a casa a un amante, pero el marido resultó ser más sabio. La historia de hoy tiene un argumento similar. Disfruta viéndola. Mi jeep Cherokee zumbaba por la carretera. Sus pasajeros estaban inmersos en sus pensamientos y actividades. En la parte trasera, mis dos hijos discutían sobre qué película ver en la pantalla de entretenimiento trasera. Se sentaron a mi lado, mi esposa del último veinte años refunfuñó y se puso de mal humor como una niña. No tenía idea. Mi esposa, Joyce, no es bonita, pero tampoco es fea. Su cabello castaño claro enmarca suavemente su rostro y resalta bien sus piernas. Aunque un poco regordeta, siempre ha sido una de mis características favoritas de ella. Me gustaban las piernas llenas en las mujeres para mantener todo en proporción. Dios consideró oportuno darle un trasero relativamente grande, otro rasgo que realmente aprecié, a pesar de que pasó años. Tratando de deshacerme de él mediante el ejercicio. Ella era frágil en la cima, aunque esto no es mi preferencia, tampoco fue una carga para mí, llámame tonto, pero amaba todo sobre Joyce. Primera vista hace veintiún años, a pesar de que yo apenas tenía veinte años en ese momento y ella solo veintidós. Sabía que esta era la mujer con la que me casaría y con la que pasaría el resto de mi vida. Supongo que es una de dos cosas. No es terrible, pero tampoco es genial. Me casé con ella, pero este será el último día que pasemos juntos. Como dije, los niños lo sabían, pero Joyce no tenía idea. Nos dirigíamos a nuestro parque estatal favorito para un picnic familiar, un último día juntos antes de que mi hijo Brian comenzara su segundo año de universidad y mi hija se fuera a Europa como estudiante de intercambio para su último año de secundaria. Solo Dios sabe cuáles serán nuestros planes para el próximo año. Se suponía que salía por negocios en el primer vuelo de la mañana, pero en realidad salía en el asiento trasero. Los niños parecían haber elegido la película y se habían calmado mientras salíamos a la carretera para realizar el viaje de casi dos horas hasta el parque. Los picnics en este parque siempre fueron el pasatiempo favorito de Joyce. Le encantaba reunirnos a todos lejos de nuestra ajetreada casa y simplemente pasar tiempo juntos en un ambiente más relajado y natural. En los últimos años, pensé que a ella le encantaba el parque aún más porque nunca llevé mi amado Mustang allí. En primer lugar, porque no quería exponer la suspensión baja del coche a carreteras sucias y a una posible corrosión. En segundo lugar, porque el asiento trasero del coche era demasiado pequeño para cualquiera de nuestros hijos. Joyce ha estado celosa del auto desde el día que lo compramos. Al principio lo consideró mi tercer hijo, luego empezó a quejarse de que se parecía más a mi segunda esposa. A menudo le decía que necesitaba otra esposa porque con todos sus asuntos y eventos de caridad, ella rara vez estaba en casa. La miré a la cara desde el otro lado del asiento delantero. De hecho, dejó de preocuparse y pareció más relajada una vez que salimos de los límites de la ciudad. Cogí el estéreo y encendí la radio. Sonaba una canción de Fleetwood Mac. Al principio no sabía qué canción era, pero inmediatamente reconocí el ritmo característico. El estilo de batería frenético y abarcador de Mick Fleetwood combinó maravillosamente con el bajo robusto de Ion MC Viernes. Hace muchos años, toqué la guitarra en varias bandas de heavy metal antes de tomar la guitarra. Mis padres me obligaron a tocar el piano clásico. Creían que necesitaba disciplina y estructura en mi vida. La música se ha convertido en una parte importante de mi vida que me ha ayudado a lo largo de los años. Incluso ahora, no podía empezar a correr por la mañana sin mi iPod. La música que escucho influye a menudo tanto en mi estado de ánimo como en mi toma de decisiones sobre cuestiones cotidianas. Pero la música también parecía reflejar lo que estaba sintiendo. En este caso, la canción fue casi profética. Little Lees, aunque no es una de mis favoritas, era terriblemente apropiada para la situación. Joyce decidió cambiar de emisora justo cuando Christine MC Viernes empezaba a cantar, si pudiera pasar la página a tiempo, reorganizaría solo uno o dos días. No, déjalo, le dije a Joyce. Cerré mis ojos. Stevie Nicks y Lindsey Buckingham hicieron coros, pero no encontré la manera. Así que me tomaré un día para creer en ti, cantó Christine de nuevo, reflejando exactamente nuestra situación. Dime, dime, dime mentiras, salió de los altavoces con tanta riqueza, también podrían haberse sentado en el jeep y cantarnos por el espejo retrovisor. Los ojos de mi hija se encontraron con los míos. Me di cuenta de que el significado de la canción no se le pasó por alto cuando regresó a su película y Joyce miró el paisaje por la ventana. Pensé en lo que significaban las palabras de la canción para mí, para nosotros. Siempre he amado a Joyce con todo mi corazón. Ella nunca fue una belleza deslumbrante, incluso cuando nos conocimos, me atrajo su personalidad y actitud optimista más que cualquier otra cosa. Nuestras experiencias compartidas nos acercaron tanto que pensé que no había nadie más en la Tierra con quien consideraría estar hasta hace dos semanas, cuando descubrí que Joyce me estaba engañando. Cuando Christine cantó sobre reconstruir uno o dos días, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Si pudiera retroceder esta página en el tiempo, los dos días que cambiaría serían el día en que Joyce conoció a Matt Blackie y posiblemente la primera vez que se acostó con él. Pero al igual que la canción, no pude encontrar una. Así que le di a Joyce un último día con la familia que dice amar, otro día con el marido al que traiciona. Le di una imagen final idílica de perfección, un divertido picnic familiar en su lugar favorito, antes de que las circunstancias destruyan todo lo que tenemos. He construido juntos durante estos 20 años y sigo adelante con mi vida. Ella extendió la mano y tomó mi mano mientras conducía. «Te amo, Bill», dijo, sonriendo. «A veces lo pierdo de vista, pero nunca lo dudo ni por un momento». Detrás de mí, mi hija resopló con desdén. No estaba segura si era una reacción a algo de la película que estaba viendo o algo que dijo su madre. Pensé, «Dios mío, estas son pequeñas y dulces mentiras». «Supongo que es porque siempre estáis muy ocupados con la escuela, el trabajo y otras actividades», dijo Joyce. «Jesús, mamá, ¿por qué no te compras un perro?», preguntó mi hija desde atrás. Ni siquiera pensé en eso. Seguí pensando en cómo la voz de Stevie Nicks todavía podía provocar escalofríos en mi columna después de todo este tiempo. Stevie todavía era atractiva también y tenía que tener al menos 50 años, dije. «¿Lo entiendes, no es así, Bill?», preguntó Joyce. «A veces ves una situación y te das cuenta de que no puedes sentarte y mirar. Es necesario hacer algo para detener esto». «Oh, él entiende esto mucho más de lo que crees», dijo mi hija Jessica. «No discutas hoy, Jess», dije. «Sin infelicidad, sin enemistad. Pasemos hoy juntos como familia y no dejemos que todas las desgracias nos toquen. Mañana todos iremos a otras cosas». Joyce asintió y sonrió. Mis ojos se encontraron con los de Jessica en el espejo. Ella se mordió el labio y dijo, «Está bien». Joyce volvió a apretarme la mano y apoyó la cabeza en mi hombro. Extendió la mano para besarme y, en ese momento, giré la cabeza para leer el cartel que acabábamos de pasar. Lo hizo con mucha suavidad y no creo que Joyce se diera cuenta de que estaba evitando deliberadamente su beso. Una serie de risas y risas desde el asiento trasero me hicieron saber que mi hija no se lo había perdido. Tuve que trabajar en mis habilidades de actuación durante el resto del día. Tuve que fingir ser el marido obediente y cariñoso que siempre había sido. Si no hubiera podido lograrlo, mi último regalo para Joyce se habría arruinado. Mientras comíamos, desde la distancia me pregunté, ¿por qué hizo esto? ¿Simplemente dejó de amarme o simplemente nunca me trató como yo la traté? Tal vez, como ella dijo, todos teníamos cosas que hacer que ocupaban nuestro tiempo y ella no. Pero fue su decisión. Fue ella quien decidió que la carrera de ratas no era para ella. Quería ser ama de casa y ama de casa. Joyce eligió la casa que compramos, los coches que conducíamos y las escuelas a las que asistían nuestros hijos. Ella era quien decidía cuándo nos iríamos de vacaciones y a dónde iríamos. Todo lo que hicimos tenía su sello. Si alguna vez estuviera triste o aburrida, podría decir algo. También me pregunté, ¿qué más podría ofrecerle Matt Blackie que nuestro matrimonio? ¿Fue porque era más joven? Aunque no se podía decir por la entrada de su cabello que era más joven que nosotros, maldita sea, él tenía 35 años, yo 40. No era mucho más joven. No era un atleta de nivel olímpico, pero me mantuve en bastante buena forma. Matt era un poco pastoso, así que tal vez no fuera la apariencia. Tuve suerte de que después de sospechar de ella y recibir la confirmación de los investigadores, me hice una prueba de ADN. Mis hijos son realmente mis hijos, aunque la mayoría de la gente se da cuenta al mirarlos. Brian es igual que yo cuando tenía su edad, ya conoció a la chica con la que cree que envejecerá, Maggie Chu, una chica asiática muy pequeña que conoció en la escuela. Me pregunto si confía en ella tanto como antes de que nos sentáramos y habláramos de su madre. Brian no es tan buen actor como Jessica y yo, quiere mucho a su madre pero está muy enojado con ella. Hasta ahora, ni siquiera se atreve a hablar con ella. Por otro lado, Jessica está tan enojada con su madre que se muere por arreglar las cosas con ella. Jessica es mi mayor preocupación hoy. Aunque ella prometió no hacer nada para delatarnos, tengo mis dudas de que pueda aguantar todo el picnic sin causar un escándalo. Lo aterrador es que Jessica se irá solo después de que yo me vaya mañana. Tengo la sensación de que será interesante que después de que me vaya, Jessica no respeta a su madre. Ya me ha dicho que cuando regrese de París el próximo semestre de primavera, le haré saber que siempre será bienvenida. Pero ella solo tendría 17 años, por lo que el juez probablemente tomaría esa decisión durante el divorcio. Incluso esta palabra duele. Es curioso como unas pocas letras colocadas en un orden determinado pueden derrumbar tu mundo y herirte más profundamente y por más tiempo que cualquier daño físico. Explotar. Cuando llegamos al parque, me detuve en una caseta y pagué la entrada. Tal vez deberíamos comprar esas placas que nos permitirán entrar al parque sin pagar, dijo Joyce. Con los niños fuera, no pensé que vendríamos mucho aquí, respondí. Este es uno de nuestros lugares favoritos, dijo Joyce. Venimos aquí siempre que podemos, como siempre lo hemos hecho. Solo nosotros dos, dije con escepticismo. Por supuesto, sonrió. No se me ocurre nadie con quien preferiría venir aquí. Incluso mientras las palabras salían de sus labios mentirosos, podía escuchar la hermosa, profunda y linda voz de Stevie Nicks cantando, Tel me alíe. En cuestión de minutos, estábamos todos ocupados descargando comida, mantas y otras cosas que necesitaríamos para el día. Jess, no pongas la manta demasiado cerca de la parrilla, grité. Está bien, papá, respondió alegremente. Solo se lo acerqué a mamá porque tenía frío. No, cariño, no dije eso, dijo Joyce. Probablemente estés recordando la otra vez que estuvimos aquí. En ese momento, Jessica estaba a mi lado y yo fui el único que escuchó lo que dijo. Me estaba acostumbrando al clima del infierno, dijo Jessica en voz baja. Me volví y la miré. Por primera vez, comencé a comprender lo que la ruptura familiar estaba afectando a mis hijos. Sabía que estaba devastada, pero los niños también sufrían. Brian podría hablar con Maggie al respecto y apoyarse en ella emocionalmente. Por otro lado, las acciones de Joyce también pusieron a prueba su relación. Empezó a confiar menos en ella y empezó a sospechar mucho más de sus viajes y visitas. Aquí está Jessica, mi angelito, obviamente sufriendo problemas de ira. Necesitaba comunicarme con el director de su programa y hacer arreglos para que ella viera a un terapeuta y mantuviera una conexión mucho más estrecha con ella lo antes posible. Necesitaba pasar del apartamento que estaba planeando alquilar para convertirlo en una casa. Papá, ¿estás listo para ir al lago y ver quién de nosotros puede tirar la piedra más lejos? Preguntó Brian. Era una tradición familiar, ganó todos los años hasta los 16 y dejé de dejarlo ganar. En los últimos años, se había acercado cada vez más a mis lanzamientos. ¿Quién sabe? Quizás este año realmente me superaría. Hasta luego, campeón, le dije. Primero encendamos la parrilla y le pongamos algo de comida. Él sonrió y asintió, luego sacó su omnipresente teléfono e intentó llamar a Maggie. Papá, aquí no hay ninguna conexión, dijo enojado. Solo me reí. Brian salió corriendo hacia el lago. Gritó Jessica, saliendo corriendo antes de que su hermano se diera cuenta de que estaban corriendo. Esto me dejó sola por el momento que había temido desde el comienzo del día. Joyce extendió una manta sobre el césped y me indicó que me sentara a su lado. Necesito encender la parrilla, cariño, dije, pero déjame un lugar a tu lado. He estado esperando esto toda la mañana, dijo. Oh hombre, mis habilidades de actuación estaban mejorando. Joyce no era la única que podía decir pequeñas y dulces mentiras. Lo que ocurrió después, aunque extremadamente infantil, se convirtió en una de mis mayores actuaciones. Joyce me lanzó un beso. Lo atrapé con mi mano izquierda y mientras giraba, cuando salí del giro, levanté mi mano derecha como si lo hubiera atrapado allí y me lo toqué suavemente en la cara. Imperceptiblemente, tiré la mano que reclimenté había atrapado el beso imaginario hacia el suelo, como si tirara el beso, y luego la pisé. Joyce no se dio cuenta del engaño y sonrió. Me pregunto qué harías con un beso de verdad, sonrió. Lo descubriremos más tarde, dije. Dios, esas pequeñas mentiras se estaban volviendo contagiosas. Voy a salir a buscar algunas flores silvestres, sonrió. Prepara algo de comer cuando regrese, y si ves a Jess, envíamela. A ella también le encanta recoger flores. Asentí mientras ella comenzaba a alejarse. Luego se dio la vuelta en el último momento. Bill, me alegra mucho que hayas insistido en que viniera hoy. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar ahora. Necesitamos pasar más tiempo juntos. Estamos todos muy ocupados haciendo cosas que en realidad no son tan importantes como pasar tiempo juntos. Es posible que hayamos comenzado a darnos por sentado el uno al otro porque siempre hemos estado juntos y sabemos que siempre lo estaremos. Pero a partir de ahora quiero que intentemos hacer las cosas juntos como antes, dijo, y luego se fue con una sonrisa en busca de sus flores. Fue la mentira más dulce que jamás haya escuchado. Mientras una lágrima rodaba por mi mejilla y recordaba cuanto la amaba, no pude evitar pensar que si no la hubiera obligado a venir hoy, probablemente ya estaría con Matt. Saqué el carbón y lo coloqué en una de las parrillas empotradas que proporcionaba el parque. Rocíe generosamente las brasas con líquido para encendedores porque todo el mundo sabe que esas cosas que se encienden solas simplemente no funcionan. La naturaleza repetitiva de las tareas que había realizado literalmente cientos de veces permitió que mis pensamientos volaran nuevamente. Todavía recuerdo cómo lloré después de ver el DVD que me regalaron los detectives. Lo vi solo en la oficina de mi casa mientras Joyce estaba en una de sus reuniones benéficas. Mostraba a Matt viniendo a nuestra casa a ver a Joyce unos días antes, cuando ni los niños ni yo estábamos en casa. Parece que la caridad comienza en casa, Joyce sonrió, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando y casi lo arrastró adentro. Luego, la escena se desplaza cuando son captadas por una de las cámaras instaladas en mi sala de estar. Estaban sentados en mi sofá, tomando café, pero podía sentir la tensión entre ellos incluso viendo el video. Hablaron de muchas cosas triviales y mundanas, lo que me hizo preguntarme por qué este idiota toleraría esto. Finalmente, fueron Joyce cuyas hormonas hicieron que las cosas se movieran, otra razón por la que el perdón era imposible. Ella le preguntó directamente si pensaba que sus piernas eran demasiado gordas. Ella le dijo que a su marido le encantan sus piernas, pero que ella las considera viejas y gordas. Él le dijo que no podía juzgar por lo que veía, así que, naturalmente, Joyce tomó esto como una señal para levantarse la falda. Las partes que veo se ven bien, dijo Matt, con la voz llena de lujuria, pero es difícil llegar a una conclusión basada en información incompleta. Supongo que quieres verlo todo, dijo Joyce, devolviéndole la sonrisa. Por la expresión de su rostro me di cuenta de lo que iba a hacer a continuación, reconocí esta expresión como la que mostraba cuando estaba realmente lista. Joyce se levantó la falda por completo. —¡Oh Dios! —dijo Matt. —¡Ven a buscarlo! —dijo Joyce. Ella se reclinó en el sofá. En cuestión de segundos, Matt se había quitado la ropa y estaba encima de ella. Si esperaba algo sobrenatural, me decepcioné. Debido al ángulo de las cámaras, no podía ver qué tan grande era Matt, pero sus movimientos no eran lujuriosos. Parecía incómodo y divertido, como dos personas bendecidas con dos pies izquierdos tratando de bailar. No podían encontrar el ritmo y sus sonidos y suspiros parecían cómicos. Me pregunto si, consumidos por la pasión, se dieron cuenta de los ridículos que parecían desde fuera. Me pregunto si Matt se dio cuenta de que sus acciones le costarían. Estoy seguro de que no tenía idea de en qué infierno se convertiría su vida durante 24 horas y la de mi amada Joyce. Realmente esperaba que ella fuera feliz en su nueva vida. Decidí ser un completo caballero en todo esto. Iba a ser moderno en todo esto, sin tácticas primitivas. Al final, ganó el mejor, como debía ser. Solo me aseguré de que mis hijos fueran se preparó y se hizo a un lado. Mis abogados le entregarán a Joyce mi propuesta de divorcio y acuerdo, no habrá negociaciones. Pero si llegamos al final, no recibió nada. En la ruta del divorcio, su nombre quedaría manchado de barro de una manera muy maliciosa, quemaré la tierra y su reputación en nuestra ciudad será destruida. No nos afectará a los niños ni a mí porque Brian regresará. Escuelas en todo el país y Jessica estará en París cuando termine la difamación. Joyce ya no será aceptada en ninguno de sus comités, organizaciones benéficas o en ningún otro lugar de la ciudad. Lo más fácil para ella sería aceptar mis términos y seguir adelante con su vida, mientras yo aceptaba sus elecciones y seguía con mi vida. Ese día, mientras estaba sentado en mi estudio viendo a dos tortolitos realizando un acto incómodo, estaba tan concentrado en la pantalla que no me di cuenta de que mi hija se acercaba detrás de mí hasta que fue demasiado tarde. Me secó las lágrimas y dijo, Ahora lo sabes. Solo la miré y asentí con la cabeza. Quería decírtelo, papá, pero no pude encontrar una manera de hacerlo sin lastimarte. ¿Hace cuánto que sabes de esto? Yo pregunté. Desde el principio, dijo Jess. Habían estado coqueteando durante meses, pero solo duró unas dos semanas. Por lo que puedo decir, solo hicieron esto dos veces. Escuché a mamá decirle a su amiga Susan que iba a poner fin a esto, así que al menos esto terminará pronto. Es demasiado tarde, dije. Desde el momento en que todo empezó, las cosas nunca volverían a ser lo mismo. ¿Papá, no puedes perdonarla? Preguntó Jessica. Lo siento, Ángel, le dije. Simplemente no soy alguien que perdone. Está bien, sonrió. Porque yo tampoco la voy a perdonar, Jessica. Debemos hacer esto con mucha calma y dignidad. Así que mientras no sepa qué hacer, por favor no se lo digas a nadie y trata de no tratar a tu madre de manera diferente. Un centavo por tus pensamientos, preguntó Joyce detrás de mí. Estaba tan ocupado pensando que no la oí acercarse. Tal vez no deberías encender esto todavía, dijo, notando la cantidad de líquido para encendedor que había vertido sobre las brasas. Por suerte, había traído una segunda bolsa conmigo. Rápidamente saqué las brasas saturadas del pozo y las devolví a la primera bolsa. Lo arrojé al lago varias veces antes de deshacerme de él, asegurándome de que no provocara un incendio accidentalmente. Coloqué la segunda bolsa de carbón en la parrilla, apenas las cubrí con líquido para encendedores y luego las encendí con el encendedor que había comprado al mismo tiempo. Ven y siéntate conmigo en la manta mientras esperamos que el fuego se apague, sonrió Joyce. Me senté a su lado y ella tomó mi mano entre las suyas. Bill, tuve una idea en el camino hacia aquí, dijo. Sé que nunca habíamos hablado de esto antes, pero estamos a punto de comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas juntos. Hemos tenido una vida maravillosa hasta ahora y estoy deseando que llegue la siguiente fase. La miré, fingiendo no entender su punto. En realidad, solo quería distanciarme de ella tanto como fuera posible. Probablemente no debería haber pensado en cómo me sentí al verte con Matt en ese video, pensé. Está bien, cariño, puedo ver que estás confundida, dijo. Estar aquí con las personas que más amo me ha hecho ver las cosas de manera un poco diferente. En realidad, lo que dijo Jess me hizo pensar. Nuestros hijos crecieron y abandonaron el nido, así que de alguna manera me sentí vieja, poco atractiva e inútil. Supongo que quería recargar mi vida, continuó. Me quedé impactado. No podía creer que ella estuviera admitiendo haber tenido una aventura. Nunca antes había oído algo así. ¿Qué pasa con mis planes ahora? ¿Qué pasa con mi venganza? Maldita sea, eso simplemente arruinó todo. Así que me uní a todos estos estúpidos comités, pensando que me haría sentir mejor, aunque solo nos alejara más. Nos guste o no, nos hemos distanciado aún más en las últimas semanas, murmuré, mientras si reflexiona sobre sus palabras. ¿Hm? Dije, fingiendo pensar profundamente. Vayamos a la parte en la que empiezas a tener una noche con el conserje de supermercado calvo de 35 años que todavía vive en el sótano de su madre, pensé. ¿Te das cuenta de que han pasado dos semanas desde que tuvimos una intimidad? Preguntó, mirándome, esperando mi reacción. Por supuesto, pensé. ¿Por qué diablos iba a tocarte después de verte con Matt? No, cariño, no me di cuenta, dije en voz alta, dirigiéndome a mi bolsa de pequeñas mentiras. Bueno, sé que has estado esperando el momento en que podamos correr por la casa sin nada, dijo. Era lo último que tenía en mente, créanme. Siempre me cuentas que quemarías toda mi ropa y siempre nos quedaríamos sin nada, para que pudieras tener intimidad conmigo cuando quisieras, sonrió. Pero supongo que algo de eso tendrá que esperar. Todo esto tendrá que esperar hasta que el infierno se congele, pensé. Todavía no tenemos edad suficiente para jubilarnos, Bill, sonrió. Te amo y quiero que tengamos otro hijo. De repente, no podía respirar. Me estaba ahogando y tosiendo. Joyce empezó a darme palmaditas en la espalda para ayudarme a desalojar lo que fuera que había salido mal. Todo tipo de pensamientos pasaron por mi cabeza. Quizás ya estaba embarazada del hijo de Matt y quería hacerlo pasar por mí o si se casaba con él. Descarté la idea porque era demasiado pronto para saberlo. Tal vez quería quedar embarazada de Matt y luego hacer pasar al bebé como mío por culpa, tratando de darle vida a nuestra vida nocturna, que ella, sin saberlo, arruinó. No lo sabía y no me importaba. Todo lo que quería era darle este último día juntos y luego ser libre. Sorprendentemente, Christine M. ese viernes me salvó de nuevo. Recordé la canción y encontré la respuesta. El segundo verso de la canción dice, aunque no hago planes, espero que entiendas que hay una razón. Bueno, Joyce, no hagamos planes todavía. Espero que entiendas que hay una razón, dije, haciéndome eco de los sentimientos de la canción. Oh, me quieres para ti solo por un tiempo, sonrió. Eso es muy egoísta. ¿Has estado pensando cosas sucias sobre lo que haremos cuando los niños salgan de casa? Simplemente asentí y sonreí. Como dice la canción, preferimos estar separados, intentémoslo, dijo Joyce, sacando a relucir lo peor de mí últimamente. Colocó mi mano sobre su corazón y luego la acercó a su pecho, como si fuera una señal. Apareció Jessica. ¿Vamos a asar algo en esta parrilla o no? Ella preguntó. Papá, ¿mi estómago debería sufrir por tus hormonas todo el día? Asentí en agradecimiento por su ayuda y me dirigí hacia la parrilla. Coloqué hot dogs, hamburguesas, algunos filetes, un par de pechugas de pollo en la parrilla grande y un par de trozos de salmón envueltos en papel de aluminio. Está bien, tal vez entiendo por qué quieres que estemos solo nosotros dos por un tiempo, dijo Joyce, acercándose sigilosamente a mí otra vez. Papá, el lago está esperando, llamó Brian. Me encogí de hombros y lo seguí, con Jessica siguiéndonos como juez oficial. Brian lanzó su primera piedra, casi hasta el borde de un tronco que unos niños habían arrastrado y asegurado en medio del lago. Fue un buen lanzamiento y él sonrió. Déjalo, papá, sonrió. Recogí la piedra, pero por alguna razón, todavía estaba pensando en la cabeza calva y el rostro pálido de Matt cuando lancé la piedra. ¡Guau, papá! Gritó Brian. ¿De dónde vino eso? Tu piedra pasó por encima del tronco y voló hasta la mitad del lago. Tanto él como Jessica me miraron en estado de shock. Vamos a comer, dije, tratando de reunir algo de entusiasmo. Probablemente no deberíamos dejar sola a tu mamá por mucho tiempo. Así es, podríamos atraparla con el guardabosques, dijo Jessica burlonamente. Me alarmé, pero Brian solo se rió. Cuando regresamos al campamento, solo había hot dogs listos, así que nos los comimos. Después del almuerzo, Brian decidió que estaba demasiado lleno y quería tomar una siesta en el jeep. Joyce quería mostrarle a Jessica donde crecían las flores silvestres, pero Jessica me pidió que saliéramos a caminar. Joyce nunca había sido una gran aficionada al senderismo, así que se fue a recoger flores. Entonces, durante nuestro paseo, traté de explicarle a Jessica lo que estaba pasando entre Joyce y yo no tenía nada que ver con ella. Le aseguré que siempre seríamos sus padres y que ambos la amábamos. También traté de prepararla para apoyar a su madre en los próximos días, ya que probablemente sería difícil para ella una vez que yo me fuera. ¿Por qué debería ayudar a la mujer que destruyó nuestra familia? Jessica preguntó honestamente. No tenía respuesta, así que simplemente dije, porque ella es tu madre y tú la amas, papá. Los hombres no notan nada, continuó Jess. Si algo anda mal con sus rostros, nunca lo notan, excepto en el trabajo, el fútbol o los autos. Pero las niñas y las mujeres lo notan. Detectamos pistas muy sutiles que los hombres pasan por alto. Probablemente la mitad de las niñas que conozco también lo notan. Es incómodo, me detuve y solo la miré. Te amo, papá, dijo. En primavera, cuando vuelva de la escuela y durante las vacaciones de Navidad, vendré y me quedaré contigo. El resto del día pasó rápidamente. Jugamos muchos juegos familiares, lanzamos frisballs, miramos las formas de las nubes, comimos mucho e incluso fuimos con Joyce a ver sus flores silvestres favoritas. Cuando regresamos al campamento cansados de buscar flores, preparamos la cena. Mi hijo casi accidentalmente arruinó todo el mismo, dije. Es difícil creer que nunca volveremos a hacer esto. Por supuesto que lo haremos, dijo Joyce. Brian, Jess y yo la miramos estupefactos. Pero lo que quise decir es... Comenzó Brian, tratando de corregir su afirmación. Sé lo que quisiste decir, cariño, interrumpió Joyce. Tal vez la próxima vez puedas traer a Maggie contigo, y tal vez para entonces, Jessica también traerá a alguien. Y tal vez para entonces, tú y Maggie traigan a mi primer nieto. Pero siempre vendremos aquí. Es una tradición familiar. La familia se hará más grande, eso es todo, dijo, empujándome con el codo. Brian sonrió y asintió. Me di cuenta de que estaba aliviado de no haber dejado salir al gato de la bolsa. Joyce se inclinó para besarme, sin darse cuenta de la mirada enojada que Jessica le dio a su hermano mayor. He olvidado cuántas veces besé a Joyce durante los años que estuvimos juntos, pero había algo especial en este beso. Era como si la tristeza de Brian la hiciera esforzarse más que nunca, como si pensara que toda nuestra relación dependía de ese único beso. ¿Has considerado mi propuesta? Ella preguntó. La mirada esperanzada en sus ojos casi me hizo olvidar lo enojado que estaba con ella. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Por una fracción de segundo, pensé en hacer el amor con Joyce por última vez. Quién sabe, tal vez su deseo se hiciera realidad. Pero luego recordé que si ella quedaba embarazada, nunca podría dejar a mi hijo. Además, odiaba la idea de que ella criara a uno de mis malditos hijos en el sótano de la madre de Matt. Cuando cargamos el jeep, empezó a oscurecer. Todos bostezamos mientras nos dirigíamos a casa. El viaje de regreso sería aún más largo ya que teníamos que dejar a Brian en el aeropuerto. Regresaba a la universidad en el vuelo nocturno para pasar un día más con Maggie antes de que comenzaran las clases. Maggie volvió a la escuela esta tarde y no creo que supiera que él vendría, dije. Creo que Brian quería aparecer en su departamento en medio de la noche para ver si ella estaba allí y si estaba, para ver si estaba sola. Maldita sea Joyce por arruinar la vida de nuestros hijos con su engaño. Ella dañó innumerables vive debido a sus inseguridades y aburrimiento. Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo. Toda la familia quedó destrozada y dañada. Realmente espero que Matt haya valido la pena. ¿Puedes conducir, cariño? Ella preguntó. Estoy bien, dije. Tengo mucho en qué pensar. Oh, dijo ella. ¿Hemos llegado a una decisión? Yo pregunté. En realidad estaba pensando en otras cosas, pero decidí que una dulce mentira más no vendría mal. Quería hacerla lo más feliz posible en nuestro último día juntos. El objetivo del día era darnos a ambos una idea de lo perfectas que deberían haber sido nuestras vidas, tomar una última instantánea de un amor que duró la mayor parte de nuestra vida adulta. Como dice la canción, no pude encontrar la manera, así que me conformaré con un día para creer en ti. Parecía apropiado que la última manera de hacerla feliz fuera hacerle creer que estaba consiguiendo lo que quería. Estoy tratando de encontrar nombres, susurré. La expresión de su rostro no tenía precio, era amor, adoración y pasión en uno. Era la misma mirada que siempre me daba hasta hace dos semanas, cuando empezó a engañarme con Matt. A partir de entonces, todo lo que vi en su rostro fue culpa y preguntas. Vamos a empezar esta noche, cariño, ella susurró en respuesta. Será mejor que esperemos hasta que regrese de mi viaje pasado mañana, dije. No queremos que Jessica nos escuche, eso sería desagradable. Mientras conducíamos a casa y nos deteníamos en el aeropuerto, estaba confundido. Joyce parecía haber vuelto a ser ella misma, incluso la forma en que constantemente tomaba mi mano me decía que, sin importar lo que pasara, ella todavía me amaba. Tal vez, como ella insinuó, era simplemente porque estaba aburrida y sola y había perdido la noción de lo que era importante. ¿Fue esto simplemente un error perdonable en un matrimonio sólido que estaba exagerando debido al ego y las dudas? Realmente necesitaba examinar mis sentimientos sobre esto. Los hombres, al menos la mayoría de nosotros, no lidiamos con nuestros sentimientos, las mujeres sí, pensé. Los hombres reaccionamos instintivamente y luego analizamos la situación y seguimos la lógica. Mi instinto fue destripar a Joyce como a un pez y a Matt junto con ella. El análisis me dijo que si Joyce lo hacía una vez y se salía con la suya, podría volver a intentarlo más tarde. Entonces, tanto mi instinto como mi lógica me dijeron que era hora de seguir adelante, a pesar de lo que decía mi corazón. No iba a pasar el resto de mi vida a merced de sus hormonas, la vida es demasiado corta para no pasarla bien. En el aeropuerto, Joyce y Jess durmieron mientras yo dejaba salir a Brian. Le deslicé algo de dinero, a pesar de que ya le habíamos dado una tarjeta de débito para que la usara en gastos y otras cosas. Lo abracé de nuevo. Papá, no lo olvides, tan pronto como sepas a qué oficina te transfieren, envíame un correo electrónico. Jess y yo vamos a Hawái, oh, y traeré a Magie para Navidad. Probablemente iremos a Hawái. A la casa de sus padres para el Día de Acción de Gracias, esto debería darle tiempo para que el nuevo lugar esté presentable, dijo. ¿Pero qué pasa si tu mamá y yo todavía estamos juntos? Yo pregunté. Me miró con escepticismo. Entonces probablemente será una Navidad bastante triste, cuando revises debajo del árbol para ver si su novio le dio regalos o si ella lo invitó, verificando el número de asientos en la mesa y, lo peor, revisando constantemente el chimenea para asegurarse de que no esté intentando seducir a papá Noel. Te amo, papá. Solo haz lo que tengas que hacer, te apoyaremos sin importar lo que decidas, dijo, acariciando la cabeza de Jessica y besándola ligeramente. No le digas que dije eso, sonrió, luego caminó hacia la terminal, ya no era solo mi hijo sino un hombre por derecho propio. Regresé al auto y me dirigí a casa. Joyce, adormilada, buscó mi mano, mientras Jessica roncaba ligeramente en el asiento trasero. Incluso mientras dormía, Joyce me buscó instintivamente. Te amo, Billy, dijo. Esto solo aumentó mi confusión. ¿Cómo podía una mujer decirme que me amaba incluso mientras dormía? ¿Se puede fingir esto? Y una cosa más, el comportamiento que exhibió con Matt no se parecía en nada al comportamiento que exhibió conmigo. Tal vez ella estaba fingiendo con él o estuvo fingiendo conmigo durante casi 20 años. ¿Realmente voy a desperdiciar 20 años de nuestras vidas porque ella se acostó dos veces con un patético perdedor? También comencé a dudar de mi plan. Me pareció bastante cobarde irme sin decirle por qué me iba. Cuando un perro comete un error, al menos debes golpearle con un periódico para que sepa que no debe hacerlo en el suelo. ¿No merecía Joyce, después de 20 años, saber por qué estaba poniendo fin a nuestro matrimonio? ¿No merecía ella una oportunidad de responder? Creo que fue mi lado maduro el que salió a la luz. La mejor manera de hacerlo es preparar un poco de café, invitar a Matt y los tres nos sentaremos y lo discutiremos como adultos racionales. ¿Qué demonios estaba pensando? Pensé. La IA me engañó. Ella no se merecía nada. Despiértame cuando lleguemos al aeropuerto para poder despedirme de Brian, murmuró. U.M., salimos del aeropuerto hace 20 minutos, dije. Estaremos en casa en otros 15 minutos. Los ojos de Joyce se abrieron como platos. Brian se ha ido, ella preguntó. Asentí. Pero me dio un beso de despedida, dijo Jessica, girando deliberadamente el cuchillo en la herida. Es difícil fingir que estás dormido cuando tu hermano mono te está lamiendo. Supongo que es su forma de mostrar su amor. Vuelve a la cama, Jess, le dije. Su sonrisa en el espejo retrovisor me dijo que ya había logrado lo que quería. Sabía que estabas cansada, cariño, me volví hacia Joyce. Quería dejarte dormir. Sabe que tendrás que trabajar aún más duro en tus comités ya que te tomaste el día libre para estar con nosotros. Debo estar contigo, dijo. Ni comités, ni eventos benéficos, ni proyectos excepto aquel en el que vamos a trabajar juntos. ¿Era sólo otra pequeña mentira o estaba diciendo la verdad? Ya no podía notar la diferencia. Entré en el camino de entrada y llevé a Jessica a su habitación. Te amo, papá, murmuró. Por los siglos de los siglos. Yo también te amo, angelito, dije mientras comenzaba a alejarme. No olvides llamarme cuando mi avión aterrice para saber cómo reaccionó, dijo de repente, con los ojos completamente abiertos y alerta. Y papá, viviré contigo. En nuestro estado, los niños mayores de 13 años tienen derecho a elegir con qué padre quieren vivir. Yo tengo 17 años, así que elige Hawái porque me veo genial en bikini. Claudia y yo nos llevamos muy bien. Me pregunté por qué mencionó a Claudia. Yes, si no estabas dormida, ¿por qué tuve que cargarte escaleras arriba? Yo pregunté. Porque hoy es la última vez que haremos algunas cosas, dijo en voz baja. Recuerdo cuando era pequeña y lo segura que siempre me sentía cuando me cargabas en tus brazos por esas escaleras y me acostabas. Ni tú ni yo podremos volver a estar en esta casa después de esta noche, así que quería sentirlo de nuevo. Simplemente asentí. Tal vez sea en otra casa, o tal vez algún día me veas cargando a mi nieta por las escaleras de tu casa, le dije. Sí, eso sería genial, papá, dijo con amargura. ¿Quién sabe? Tal vez todavía podamos arreglar esto. No, papá, dijo solemnemente. No puedes. No eres esa persona, y si lo fueras, no serías el padre que amo y respeto. Es hora de que empieces de nuevo con alguien que realmente te ama. Tal vez alguien ya esté esperando por ti. Tú. Regresé al coche, donde Joyce seguía sentada, roncando. Abrí la puerta y la levanté del asiento también. Sus brazos rodearon mi cuello por reflejo y la cargué a nuestra habitación. A medida que el día llega a su fin, te amo, Billy, dijo mientras me acostaba a su lado. ¿Es verdad o una dulce mentira? De alguna manera, ya no importaba. También te amo, Joyce, respondí mientras la última lágrima que derramaría por ella rodaba por mi mejilla. Me acosté en la cama que habíamos compartido desde el comienzo de nuestro matrimonio. De alguna manera, era simbólico que yo estuviera aquí contemplando su final, casi como si estuviera cerrando un círculo. Todo tipo de preguntas pasaron por mi mente mientras intentaba dormir. ¿Estaba pensando con claridad? ¿Deberíamos intentar arreglar nuestra relación? ¿La amo lo suficiente como para intentarlo? ¿Durmió en esa cama con Matt? La última pregunta me enojó. ¿Reclimente eligió a este idiota antes que a mí, o simplemente estuvo allí en su momento de debilidad? Había trabajado muy duro toda mi vida para darle todo lo que quería, y así es como ella me lo pagó. En algún momento de la noche me quedé dormido. Mi sueño fue inquieto. Soñé que Joyce y Matt vivían en mi casa con mis hijos mientras yo estaba atrapada en el sótano de su madre. Me duché y me vestí antes del amanecer, empaqué mi maleta con todos mis artículos de tocador y personales y caminé en silencio por el pasillo. Me despedí de mi hija con un abrazo. Te amo, papá, dijo, obligándose a despertar. La aventura comienza, sonrió. Nos vemos en un par de meses, o tal vez antes. Saluda a Claudia de mi parte. Jessica se dirigiría ella misma al aeropuerto en unas tres horas. Entonces Joyce estaría sola por primera vez en su vida. Esperaba que después de todo lo dicho y hecho, Matt la hiciera feliz. Las sorpresas que les preparé serían pruebas ideales de su amor, pensé sonriendo. Me subí a mi Mustang y eché un último vistazo a la casa mientras encendía el potente motor. Una parte de mí estaba triste, el fin de mi matrimonio significó una especie de fracaso. Por otro lado, esperaba con ansias lo que me depararía la vida en el futuro. De camino al aeropuerto, llamé a la oficina esperando dejar un mensaje para mi ex asistente, Claudia, pero no pude comunicarme con su correo de voz. Marqué el número de la oficina central, sorprendentemente, tampoco encontré ningún correo de voz. En cambio, escuché una voz humana viva, respondió Ellen Magnussen, nuestra telefonista y recepcionista. Aunque me sorprendió que ella estuviera en la oficina a las 6 a.m., Ellen respondió, estoy aquí todas las mañanas a esta hora. Ellen, necesito dejarle un mensaje a Claudia Denton, dije. Claudia ya no trabaja en esta oficina, respondió Ellen. Se fue ayer. ¿A dónde se transfirió? Yo pregunté. No tengo esa información, dijo Ellen. Esto me sorprendió. Claudia había sido casi como una segunda esposa para mí durante los últimos 10 años. La había contratado nada más salir de la universidad y era la asistente perfecta. Realmente lamenté haberla tratado tan mal. Decidí darme unos días para averiguar dónde había conseguido trabajo y luego me pondría en contacto con ella. Una vez decidido esto, me dirigí a la empresa de transporte con la que había firmado un contrato. Elegí la oficina de Honolulu como mi nueva ubicación. Jessica no tuvo nada que ver con esta elección, pero me alegré de que mi hija estuviera feliz con mi decisión. Conduje mi Mustang hasta las oficinas de la empresa de transporte cerca del aeropuerto. Tenían que transportar el coche a la costa y enviarlo en ferry a la isla. El coche debía llegar aproximadamente un día después que yo. Tomé un transporte desde la oficina de la empresa de transporte hasta el aeropuerto. Me registré y me senté en la terminal esperando mi vuelo. Unos 15 minutos más tarde, una mujer se sentó a mi lado. No levanté la vista de mi revista para mirarla, pero olía muy bien. Su perfume era muy agradable, pero al mismo tiempo familiar. Sus piernas eran delgadas, pero no eran gruesos ni agradables como los de Joyce, pero supuse que la mayoría de los hombres del planeta los preferirían. Seguí mirando hacia arriba desde mis piernas y vi una cintura pequeña y bonita y senos más grandes que los de Joyce, aunque en un cuerpo más pequeño, lo que los hacía parecer aún más grandes. No es de buena educación mirar los pechos de un extraño, dijo. Además, ¿no estás casada? Lo estaba, respondí, pero ahora estoy abierto a nuevas oportunidades. ¿De verdad deberías estar en el trabajo, Claudia? Sonreí. Eres el mejor asistente que alguien podría tener. Lo sé, sonrió, pero ahora estoy abierta a otras posibilidades. Claudia, no debiste haber dejado la empresa solo por mi culpa, comencé. No dejé la empresa, dijo. Solo me estoy transfiriendo a donde trabajas. ¿Cómo supiste cuándo me iba y a dónde iba? Yo pregunté. Primero que nada, me encargo de todos tus asuntos, recuerdas, ella sonrió. Y en segundo lugar, Jessica me contó lo que estaba pasando. Ella cree que podríamos ser una buena pareja y no quería que pasaras por esto solo. La miré con recelo, pero ella solo sonrió. Bill, hace mucho tiempo que quiero ser algo más que tu asistente, dijo. ¿No merezco yo también una oportunidad? No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Ni siquiera te estoy pidiendo que te cases conmigo. Que te comprometas conmigo. ¿Podemos hacerlo un día a la vez? Solo sonreí y extendí mi mano. Joyce se despertó después de que el teléfono sonó por cuarta vez. El correo de voz comenzó después del tercer timbre. Alguien que llamaba tan temprano en la mañana reclmente quería hablar con alguien. No podía entender por qué Bill no contestó el teléfono. Ya debería haberse levantado. Necesitaba ir al aeropuerto. Ella tuvo un sueño maravilloso sobre todas las cosas que le iba a hacer a Bill cuando él llegara a casa. Logró ocultar su relación con Matt. Ella lo tenía todo, un marido que podía mantenerla y apoyarla en el estilo al que estaba acostumbrada y el joven que la adoraba. Al mismo tiempo, la vida era demasiado buena. Hola, dijo bruscamente al teléfono. Joyce, soy yo, Matt. No puedo venir hoy, tal vez nunca, murmuró por teléfono. Maldita sea, sonaba como si estuviera borracho. ¿Por qué diablos estás borracho tan temprano en la mañana? Al diablo con eso, ella decidió terminar con Matt ayer, de una manera u otra. Ella no tenía futuro con él. Amaba a Bill con todo su corazón y el picnic de ayer le hizo darse cuenta de esto ahora que iban a tener otro hijo, ya no necesitaba la distracción que este hombre le proporcionaba. Siempre era una especie de crisis de la mediana edad. Tal vez tendría otra en el futuro. Mientras tuviera cuidado, Bill nunca lo sabría. Te amo, Joyce, dijo. Sonaba como si estuviera llorando. ¿Estás llorando, Matt?, ella preguntó. Genial, pensó. Eso es lo que me perdí. Este idiota está tratando de hacerme difícil romper con él. Es realmente molesto. Algunas personas son demasiado estúpidas para saber cuándo se acabó. Arruinan todo y luego piensan que, puede retenerte para siempre porque así lo desea. Necesita sacar la cabeza de su quinto lugar y seguir adelante. Se acabó, Joyce, se quejó. ¿Qué te duele, Matt?, preguntó, por pura cortesía. ¿Estás enfermo? Joyce se alegró de que su marido no fuera un debilucho tan patético como este. ¿Qué vio en Matt? No era guapo, no estaba en buena forma, no era inteligente ni exitoso, no tenía sus objetivos profesionales y él todavía vivía con su madre. Maldita sea, además era terrible en la cama. Ella solo lo eligió porque sabía que nadie sospecharía que ella estaba haciendo algo con él y él no era una amenaza para Bill en modo alguno. Forma. Ella siempre pensó que podía enseñarle cómo satisfacer su intimidad, pero antes de que las cosas realmente comenzaran, se dio cuenta de que amaba demasiado a su marido como para engañarlo. Su plan para ayer era pasar el día enseñándole cómo hacer el amor. Ella como ella lo necesitaba, tal como lo hizo su esposo. Joyce, tenemos un problema, cariño, murmuró. Te quiero mucho, pero no puedo soportarlo. No vale la pena. Mi madre me matará, Matt, dijo Joyce con calma, aunque le disgustaba que un hombre mayor de 35 años todavía tuviera miedo de su madre. Sabes que el amor nunca fue parte de nuestra ecuación. Tú y yo solo tenemos una intimidad, Joyce, deja de mentir. Matt gritó. Sé que tú también lo sientes cuando estamos juntos. Pero no vale la pena. ¿De qué diablos estás hablando? Preguntó Joyce, impaciente. Esta mañana fui a trabajar en el turno de la mañana en el supermercado. Pensé que podría ganar 10 dólares más ayudándolos a descargar camiones, dijo Matt, sollozando. Quería que esos 10 dólares te compraran un regalo para mostrarte cómo te amo mucho, Joyce. Pero cuando llegué a la tienda, me enviaron a la oficina del gerente, dijo Matt, sollozando de nuevo. Me dijo que tienen una política contra los empleados que confraternizan con los clientes, especialmente los clientes casados, y que tuvieron que despedirme para evitar una demanda. Perdí mi trabajo, Joyce, he trabajado allí desde la secundaria, y me despidieron así sin más. Cuando me subí a mi bicicleta para ir a casa, comencé a preguntarme si alguien se había enterado de nosotros y estaba tratando de causarnos problemas. Acababa de pasar el callejón detrás de la tienda y estaba empezando a andar rápidamente cuando de la nada, un adolescente enorme salió del callejón y me golpeó tan fuerte que me caí de la bicicleta. Cuando me levanté, él ya no estaba, y también mi bicicleta. Me fui a casa, pero antes de llegar lejos, dos tipos corpulentos. Me atacaron. Me golpearon muy fuerte. Todo el tiempo que me golpearon, me decían que debería haber sido más inteligente que divertirme con una mujer casada. Me desperté en el hospital y mi mamá estaba aquí. Ella me dijo que te llamara y te dijera que te mantuvieras alejada de mí, Joyce. Pero siempre te amaré. El teléfono hizo clic y Joyce no oyó nada más que el tono de marcar. No sabía si reír de alivio o llorar porque se sentía muy mal por lo que le pasó al pobre Matt. Estaba segura de que la madre de Matt estaba detrás de todo esto. Probablemente era la versión femenina del amor duro. Descubrió que Joyce estaba casada y decidió disuadir a su hijo. Era una especie de versión adulta del castigo a un niño. En lugar de conseguir que abandonara el equipo de béisbol, consiguió que lo despidieran del supermercado. En lugar de quitarle la bicicleta, se la robó. Y como él era demasiado mayor para que ella le pegara, contrató a algunos matones para patearle el quinto lugar. Quizás fue lo mejor porque estaba enamorada del único hombre que realmente le importaba. De todos modos, no había lugar para Matt en su vida. Decidió ir a preparar el desayuno. Tal vez ella misma lleve a Jessica al aeropuerto. Jess quería demostrar que era adulta tomando un taxi, pero necesitaban tiempo para establecer un vínculo. En el picnic del día anterior, Joyce había sentido una pequeña tensión entre ella y su hija y quería resolverla. Hasta hace poco eran una familia amistosa, pero ahora algo parecía separarlos. Al menos las cosas iban mejor con Bill. Ayer fue un hermoso día. Ella hizo todo lo posible para recordarle que lo amaba con todo su corazón. Después de un par de semanas de coquetear con el adolescente mayor, estaba segura de que él volvía a creer en ella. Cuando Joyce llegó a la cocina, notó un sobre grande sobre la mesa de la cocina. Justo cuando iba a abrirla, escuchó la bocina de un auto afuera de la casa. Miró por la ventana y vio un taxi esperando. Joyce abrió el sobre cuando escuchó pasos desde arriba. Jessica bajó las escaleras mientras Joyce leía la nota en el sobre. Presiona reproducir en tu reproductor de DVD, luego lee la página 2. Eso fue todo lo que dijo. Joyce presionó reproducir y luego observó con horror como su último romance con Matt se desarrollaba en la gran pantalla de televisión de la sala de estar. Jess pasó junto a Joyce y le dijo, Adiós mamá. Espero que ayer hayas disfrutado tu último día con papá. Él quería que este fuera un recuerdo maravilloso para ti, pero nunca volverás a verlo a él ni a mí. Joyce volvió a mirar la nota del sobre. Al principio, pensó que la madre de Matt había enviado el sobre, pero a medida que leyó más, sus peores temores se hicieron realidad. Adiós, Joyce. Espero que Matt haya valido la pena para tu marido, tu matrimonio y tu familia. Te amaba con todo mi corazón y quedé devastada cuando me enteré de tu traición. En unos minutos, un hombre vendrá con los papeles del divorcio para tú. Joyce gritó fuerte mientras leía esta parte y luego continuó leyendo. El acuerdo de conciliación debe firmarse tan pronto como lo reciba. Si lo firma, tendremos un divorcio sin oposición citando diferencias irreconciliables. Mi abogado se comunicará con usted para discutir la custodia. Deyes. Dentro de los seis meses antes de que cumpla 18 años, recibirás el 25% de todos nuestros activos, incluida la casa que he puesto a la venta. Solo tienes 30 días para encontrar un lugar donde vivir. Espero sinceramente que Matt pueda hacerte espacio en el sótano. Si no firmas, destruiré tanto tu reputación en nuestra ciudad que ya no estarás. Podría vivir aquí. El dinero es generoso considerando que tuvimos una vida maravillosa y tú la arruinaste por razones que todavía me desconciertan. No tengo ningún deseo de verte, saber de ti o hablar contigo, así que supongo que sí. Nunca sabré por qué lo hiciste y, sinceramente, no me importa en absoluto. Ayer significó mucho para mí y estaba muy molesto. Pensé mucho sobre si podríamos lograr esto. Creo que en mi mente probablemente pueda olvidar la intimidad. Nunca dejé de amarte, Joyce, hasta el día de hoy. Pero nunca podré olvidar lo que nos hiciste, Joyce, y nunca podré volver a confiar en ti. No podría vivir el resto de nuestras vidas preguntándome cada vez que decías que tenías una reunión o ibas de compras y estabas saliendo con alguien más. Me has hecho esto muchas veces, ¿no, Jo? Por supuesto, no tuviste una noche con él hasta hace poco, pero aún así me miraste a los ojos, me besaste en la mejilla y mentiste. Al final, Joyce, no fue la falta de amor ni mi incapacidad para perdonarte lo que nos condenó, sino una mentira. Todas estas dulces y pequeñas mentiras. Joyce murió por dentro después de leer la carta que nunca esperó ni quiso algo así. La única razón por la que empezó una aventura fue por aburrimiento. Toda su vida quiso ser esposa y madre. Cuando conoció a Bill en la universidad, sus sueños se hicieron realidad. El problema fue que a medida que crecía, sentía que la vida se le había escapado. Los últimos años han sido especialmente difíciles. Sus hijos casi son mayores, de hecho, Brian ya era un adulto y Jessica estaba tan cerca de él que no importaba, ya no la necesitaban. Bill tenía su carrera y, aunque tomó decisiones que limitaron sus viajes por trabajo para poder pasar más tiempo con su familia, estaba fuera de casa todos los días de la semana. Cuando estaba en el trabajo, incluso tenía a Claudia para cuidarlo. Esta mujer era tan eficiente que Joyce nunca necesitó ayudar a Bill con nada remotamente relacionado con el trabajo después de los primeros años que Claudia trabajó para Bill. Joyce se puso tan celosa de la mujer que dejó de invitarla a fiestas o eventos sociales y el hecho de que fuera más joven y bonita no ayudó. Una de las cosas que más molestó a Joyce fue cuando en una de las cenas de empresa alguien preguntó si Bill y Claudia estaban casados. «Se ven muy bien juntos», dijo alguien. «Trabajan bien juntos y se llevan muy bien», añadió alguien más. Joyce empezó a preguntarse si su marido estaría teniendo una aventura con Claudia. Por la forma en que la mujer miró a Bill, Joyce estaba segura de que, si hubiera tenido la oportunidad, habría corrido hacia él. Joyce contrató a un investigador privado para averiguar qué estaba pasando. Después de tres meses y una cantidad absurda de dinero por servicios, incluida la vigilancia de Bill y Claudia a las 24 horas, la agencia concluyó que la relación entre Bill y Claudia era solo amistosa y colegiada. No había absolutamente nada entre ellos. Joyce no sabía si estar feliz o enojada. Gastó la mayor parte del dinero que le dejó su padre cuando murió para descubrir que su marido le era fiel. Lo que más molestó a Joyce de esto fue que siempre supo que Bill nunca la engañaría. Él la amaba demasiado a ella y a sus hijos como para poner a su familia en peligro, pero a veces ella se preguntaba por qué la amaba tanto. Joyce era una mujer inteligente la mayor parte del tiempo y sabía que ella no era lo que los hombres soñaban. Sus los senos eran de promedio a pequeños en el mejor de los casos en comparación con el resto de su cuerpo, tenía un bonito quinto lugar y sus piernas eran tan gruesas que tuvo que hacerle las botas a medida, pero a Bill parecía encantarle esos rasgos. Esto continuó hasta las últimas dos semanas. De repente, Joyce se dio cuenta de que no había ocultado nada. Bill adivinó su conexión casi desde el principio y ella era demasiado estúpida para entenderla. Ella no sabía qué hacer. Oyó cerrarse la puerta del coche detrás de ella. Miró hacia afuera y vio que el taxista acababa de cerrar el maletero después de cargar las maletas de su hija. Si alguien sabía dónde había ido Bill y cómo contactarlo, esa era Jessica. Jessica y su padre siempre han sido cercanos. Bill amaba a su hijo, pero idolatraba a su hija y el sentimiento era mutuo. Quizás por eso Jessica ha sido tan dura con Joyce últimamente. La niña obviamente sabía que Joyce había traicionado a su padre y su frialdad y comentarios sarcásticos fueron su forma de hacérselo saber a Joy. Jessica, espera. Joy le gritó a su hija que acababa de subir a un taxi. Jessica se volvió y miró a su madre y luego simplemente levantó un dedo, el del medio de su mano derecha. Luego subió al taxi y cerró la puerta. El taxista empezó a alejarse y Joyce persiguió al taxi por la calle en bata. Pisó una piedra afilada y se cortó la pierna. Cogeó de regreso a su casa. Casi había llegado a la entrada cuando escuchó un silbido estridente procedente de una de las casas de la calle. El anciano sombrío que vivía frente a ellos le silbó y agitó la mano. Estaba demasiado molesta para avergonzarse, así que lo ignoró. Cogeó hacia la puerta de entrada y la encontró cerrada detrás de ella. Estaba encerrada afuera, casi sin nada. Quería llorar, todo su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. No podía llamar a Bill para que volviera a casa y abriera para ella, estaba en un viaje de negocios. De repente, se preguntó si habría siquiera un viaje de negocios. Quizás simplemente la dejó. Quizás no abandonó la ciudad en absoluto, acaba de dejar a su esposa infiel. Tampoco pudo llamar a ninguno de sus hijos. Brian voló de regreso a la universidad anoche. Ahora esto también ha quedado claro. Brian se tomó el tiempo para despedirse de su hermana en el aeropuerto, aunque ella estaba dormida en ese momento, pero ni siquiera se molestó en hacer lo mismo por su madre. Su hijo probablemente sabía lo que ella hacía y estaba enojado, enojado y sintiéndose derrotado. Decidió llamar al servicio de cerrajería de la casa de una de sus vecinas. Al menos no tendría que volver a saltar la valla. Al otro lado de la casa, había una puerta que solo se podía abrir desde el interior del patio. Joyce regresó al frente de la casa y miró a su alrededor, tratando de decidir a qué vecino podía acercarse. El anciano todavía estaba sentado en la acera. —Necesito tu ayuda —dijo Joyce, abrochándose la bata. —¿Puedo usar tu teléfono? —Te lo agradecería, y considerando que ya te divertiste mirando las partes de mi cuerpo, creo que me lo debes. El anciano se levantó y se dirigió hacia su casa. Joyce lo siguió, todavía mirando a su alrededor con cautela, tratando de descubrir quién podría estar vigilándola. —El teléfono está ahí —dijo el anciano. Joyce encontró la guía telefónica debajo de la mesa donde estaba el teléfono. Ella lo tomó y lo abrió. El anciano cerró el libro. Joyce lo miró sorprendida. —¿Qué, qué es esto? —ella empezó. —Déjame hacerte una pregunta —dijo. Joyce asintió. —¿Qué es lo opuesto al bien? —preguntó. —Es malo —dijo Joyce. —No —respondió el anciano. —Lo opuesto a lo bueno es mejor. —Tuve una buena vida y, como tantos otros, la arruiné tratando de mejorarla —dijo. —Le entregó la llave a Joyce. —¿Qué es esto? —ella preguntó. —Esta es la llave de tu casa. —Tu marido me la dio para poder regar tus plantas y recoger tu correo cuando te fueras de vacaciones. —Gracias —dijo Joyce. —Joyce rápidamente cruzó la calle y abrió la puerta de su casa. —Tan pronto como entró, llamó al teléfono celular de Bill. —Fue directo al correo de voz. —Quería dejarle un mensaje pero no sabía qué decir. —Sabía que no tendría muchas oportunidades de decirle cuánto lo sentía. —Decidió dejar un mensaje más tarde después de pensar qué decir. —Si aceptaba la propuesta de Bill, estaría temporalmente bien. —Su casa estaba valorada en más de 300.000 dólares. —El 25% de eso serían 75.000 dólares, por lo que estaría bien por un tiempo. —Pero eso no sería suficiente para vivir para siempre. —Tendría que encontrar un trabajo y un nuevo lugar donde vivir. —Básicamente, el dinero era una mezcla de pollo. —Simplemente mudarse a una casa similar le costaría toda su parte durante los primeros años. —Dentro de uno o dos años, todos sus ahorros se agotarían. —Joyce nunca trabajó. —¿Qué podría hacer ella? —Toda su vida está patas arriba por nada. —Necesitaba encontrar una manera de lograr que Bill la perdonara. —Simplemente tenía que hacerlo. —Escuchó el timbre y se levantó para contestar. —Joyce Williams preguntó una joven con un maletín. —Sí, respondió Joyce, preguntándose para qué servía la niña. —Te han servido, dijo la niña. —¿Qué? dijo Joyce. —No, es demasiado pronto. —Aún no estoy listo. —No sé qué quiero hacer. —Tenía que ser un hombre. —Necesito devolver estos papeles con tu firma, dijo la chica, pareciendo aburrida. Joyce pensó en todo lo que había hecho. También pensó en todas las personas a las que había herido con su acto irreflexivo. Si Bill hubiera arrastrado su nombre por el barro, habría herido a aún más personas. —Hizo lo único que pudo, firmó los papeles. Cerró la puerta detrás de la niña y se sentó en su escritorio, llorando a todo pulmón. Dos días y 4.56 tres millas después, Claudia salió del baño de su hotel. Caminó hacia la mesa y frotó el hombro de Bill, quien estaba llorando por lo que esa estúpida mujer había tirado. —Todo irá mejor, querida, dijo. —Sólo tomará tiempo. Ella dijo esto para consolarlo, pero sabía que, en realidad, la mayoría de las personas pueden seguir adelante con sus vidas pero nunca olvidarse por completo de su primer matrimonio. Nunca se olvidan del otro padre de sus hijos. Hay demasiados vínculos que no se pueden romper a tiempo. Ella y Bill tendrían una vida maravillosa y tal vez sus propios hijos, pero él siempre recordaría a Joyce. Así que decirle que las cosas mejorarían probablemente era una mentira, pero era solo una pequeña mentira. 24 de diciembre. Joyce caminó penosamente sobre la nieve por su antigua calle. Las personas que alguna vez consideró sus vecinos y amigos no la saludaron. Sus vecinos de al lado, que eran los mejores amigos de Bill y ella, ignoraron su paso y continuaron colocando sus adornos navideños. Joyce ya no era la mujer que era. Una amistad que tardó años en construirse se destruyó en apenas unas semanas. Bill cumplió su palabra y no le contó a nadie sobre sus acciones, pero la madre de Matt les contó a todos sus conocidos sobre una mujer de unos 40 años que sedujo a su hijo. La historia se extendió como la pólvora y Joyce se convirtió en una marginada. Las únicas personas que buscaban su compañía eran hombres lujuriosos y poco atractivos que buscaban un rapidito. Joyce llamó a la puerta de la única amiga que le quedaba. El anciano amargado y anteriormente solitario abrió la puerta y la invitó a entrar. A los problemas les encanta la compañía, ¿eh, Joyce? preguntó. Pensé que ibas a invitar a tus hijos a pasar las vacaciones contigo, respondió Joyce. Su voz estaba llena de amargura y ira reprimida. En tan solo tres meses, Joyce se volvió apenas reconocible como la mujer que engañó a Bill. Mi hijo Brian es un adulto, puede hacer lo que quiera. Una vez, él y su prometida decidieron pasar las vacaciones con su padre en Hawái y conseguir lejos de toda la nieve y el hielo, dijo. Dijo que le encanta la idea de pasar la Navidad en la playa. Ahora tiene todo el océano para el solo para tirarle piedras. Él con su padre, preguntó Dan. «Esa es la cuestión», dijo Joyce. «Esta chica no se preocupa por mí en absoluto. Ella estuvo aquí porque el tribunal le ordenó pasar el día de acción de gracias conmigo. La escuela le dio una semana libre. Llegó el miércoles por la noche y se fue a la cama tan pronto como llegó. Así que no habló mucho. Se despertó el jueves por la mañana y dijo que necesitaba volver a la cama debido al desfase horario. Cenó el día de acción de gracias conmigo y tomó un taxi de regreso al aeropuerto. «Tiene suerte de que a ella le importe lo suficiente como para volver a casa», dijo Dan. «Ese es el punto», dijo Joyce. «Esta chica no se preocupa por mí en absoluto. Ella estuvo aquí porque el tribunal le ordenó pasar el día de acción de gracias conmigo. La escuela le dio una semana libre. No voló de regreso a París. Voló a Hawái y pasó él el resto de la semana allí fue diez días antes de Navidad. Sus clases comienzan el 3 de enero. Ya había estado aquí durante dos días y ni siquiera intentó llamarme. La única manera de saber dónde estaba. Lo que estaba haciendo fue cuando llamé a Brian y hablé con Maggie. Brian no quería decirme lo que estaba pasando, pero aparentemente se olvidó de decirle a Maggie que no me lo dijera. «Me dolió mucho cuando dijo que era la primera vez que estaban todos juntos desde el día de acción de gracias», dijo Joyce. «Todos esperaron y celebraron el día de acción de gracias el viernes cuando Jess llegó después de dejarme. Incluso grabaron en DVR todos los estúpidos partidos de fútbol y los vieron juntos. Lo intenté, pero no me incluyen en nada. Incluso intenté invitar a Bill al día de acción de gracias. Lo imaginé sentado en algún piso de soltero solitario recordando los buenos momentos que pasamos juntos durante las vacaciones. En cambio, Maggie me dijo lo bien que se veía Claudia en bikini. Celebraron su pavo en la terraza detrás de la casa que Bill compró. Para que vivan juntos. Parece que Claudia, además de tener una complexión modelo, también es una excelente cocinera. Debo ser clarividente. «Siempre supe que Claudia quería a Bill, así que hice que los detectives los vigilaran. Pero nunca se conocieron y nunca se habrían conocido si no se lo hubiera dado. Le envié a Bill un mensaje de Navidad. Presente solo para hacerle saber que todavía estoy aquí y sigo pensando en él». Lo devolvieron sin abrir con una etiqueta verde grande y desagradable que decía, «No se aceptan paquetes de esta dirección». Llamé a Bill a su celular. Debió haberme dado un número para que pudiéramos discutir asuntos relacionados con Jessica, ya que tenemos custodia compartida. No sé por qué lo llaman custodia compartida. Ella eligió dónde vivir, decidió para vivir con él. Renunció a la manutención de los hijos conmigo porque no trabajo, lo que al principio pensé que era un buen gesto de su parte, pero en realidad lo hizo para no tener que hablar conmigo de todo. Lo que hace tiene como objetivo no volver a hablarme. Lo único que tengo son las visitas ordenadas por la corte de Jessica. Cuando ella está aquí, no hablamos. Ella simplemente sube a su habitación, se queda dormida y se despierta justo a tiempo para ir al aeropuerto. De todos modos, llamé al teléfono celular de Bill y sonó unas ocho veces antes de que lo contestaran. Naturalmente, era Claudia. Estaba seguro de que Bill estaba allí y simplemente le entregué el teléfono. Podía escuchar música navideña de fondo y la gente hablaba, parecía que se lo estaban pasando genial. Le pregunté a Claudia si todavía trabajaba para Bill como asistente. Ella dijo que nunca trabajaría para nadie más. Le pregunté qué más hacía para él y ella simplemente. Dijo lo que quiera. Casi lloré. Decidí ser noble. Le pregunté si recibieron el regalo que le envié a Bill. Ella dijo que se debió haber perdido en el correo. Parecía que me había dicho una pequeña mentira para no herir mis sentimientos. Entonces me di cuenta de que estaba en el altavoz porque le pregunté si podía hablar con Jessica. Escuché a Jessica susurrar, no, ya que todos me escucharon de todos modos. Me tragué mi orgullo y le pregunté si podía volar hasta ellos para Navidad y llevarle sus regalos. Ella ni siquiera respondió, simplemente dijo, oh, espera, ahí está Jessica. Mi hija contestó el teléfono. Le dije que no había sabido nada de ella en casi un mes. No me había llamado ni enviado mensajes de texto desde el Día de Acción de Gracias. Dijo que estaba muy ocupada con la escuela y esas cosas. Navidad, ella no dijo nada. ¿Lo creerías? Debo ser la única adolescente en el planeta que no quiere nada. Dijo que lo único que quiere de mí es seguir siendo la mejor mamá que tengo. Luego giró el cuchillo y me dijo que su papá y su madrastra harían el resto. Bill aún no se ha casado con Claudia, viven juntos, pero ella ya es más madre para mi hija de lo que Jessica me permite ser. Incluso mi mamá me culpa, ella siempre estuvo en contra de lo que hice. Me dijo que debía hacerlo. En ese momento estaba loca, tal vez fue una crisis de la mediana edad. Mis hormonas estaban fuera de control, una locura temporal. Bill te ama, dijo, dale tiempo. Pero el tiempo se acaba y mi marido continúa su vida sin mí. Ahora mi madre me culpa porque no ve a sus nietos. Entonces Claudia hizo lo peor que puedas imaginar, arregló que mi mamá volara a Hawái para Navidad, ya que los padres de Bill estaban allí para el Día de Acción de Gracias. Entonces, cuando Maggie dijo que toda la familia estaría junta, lo dijo en serio. En lo más profundo de mi corazón, estoy segura que mi esposo todavía me ama, por eso aún no se ha casado con Claudia y no piensa hacerlo, pero todavía está tratando de olvidarme, ¿no? Imagínate, tiene una mujer joven que sí. Más hermoso que yo, mejor formado que yo, pero aún así intenta olvidarme. ¿Debe haberme amado mucho? Como siempre decía, ¿cómo diablos podría aburrirme con tanto amor? Ahora estoy sentado aquí en mi quinto lugar que se expande gradualmente, volviéndose más espeso y amargo cada día. Pero en mi corazón, sé que todos saben que es solo cuestión de tiempo hasta que Bill me olvide y se case con Claudia. Bill me dijo que podía perdonar a mis íntimos. Pero no haciendo trampa. He perdido mi vida perfecta debido a algunos pequeños engaños. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Creo que estoy completamente equivocada en esta historia porque no debería haber intimado con nadie más que con mi marido. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.